¡Suscríbete al canal! Me sentía destrozado, sufriendo por tu adiós Hace tantas noches, con tu ausencia El extrañarte tanto se me hizo normal Poco a poco me fui haciendo a la idea No ibas a regresar conmigo Y ya te olvidé Por fin logré sacarte de mi pensamiento Ahora eres tú la que regresa Me pides perdón, pides clemencia Dices que todo fue un error Aseguras no va a ser lo mismo Dime qué pasó con esas palabras Que dijiste cuando te marchabas Qué pasó con tu seguridad Te fuiste, no te importó verme llorar Ya no te quiero, ya no te amo Ya no siento nada por ti Mi corazón ya te olvidó Y ya te olvidé Por fin logré sacarte de mi pensamiento Ahora eres tú la que regresa Me pides perdón, me pides perdón Me pides perdón, pides clemencia Dices que todo fue un error Aseguras no va a ser lo mismo Dime qué pasó con esas palabras Que dijiste cuando te marchabas Qué pasó con tu seguridad Te fuiste, no te importó verme llorar Ya no te quiero, ya no te amo Ya no siento nada por ti Mi corazón ya te olvidó Por fin logré sacarte de mi pensamiento Gracias.